Oye, Alfonso Martínez toma al toro por los cuernos y hace una pregunta, una pregunta con la cual responde a la andanada de críticas que ha recibido la estrategia de seguridad en Morelia. Por cierto, críticas sin ningún sustento y esta pregunta no solamente es pertinente, es demoledora y va dirigida a usted y espero conocer sus respuestas en redes sociales. ¿Qué prefiere? ¿Ver a Morelia como está todo Michoacán o ver a Michoacán como está Morelia? ¿Qué es lo que prefiere usted? Esa respuesta es la importante y aquí lanza la pregunta Alfonso Martínez. Yo creo que aquí lo más importante es que la ciudadanía puede ver la diferencia entre un gobierno que da resultados y un gobierno que está detenido. Yo quiero lanzar la pregunta a las morelianas y morelianos. El Estado lo gobierna Morena. ¿Qué preferimos? ¿Que Morelia esté como Michoacán o que Michoacán esté como Morelia? Hoy prácticamente no hay carreteras que se puedan transitar en nuestro Estado de noche. No puedes ir a ningún municipio cuando caiga el sol, prácticamente ningún municipio. Eso no sucedía. Eso estaba focalizado en tierra caliente y la costa y hoy está generalizado en todo el Estado.